Ya estamos de vuelta con más información, yo soy Iram Hurtado, gracias a todas las personas que han entrado en comunicación directa a través de mis redes sociales. Mientras tanto, estudiantes en Campeche no regresarán a las aulas, aunque el estado sea el primero en llegar a semáforo verde. El secretario de salud del estado, José Luis González, resaltó que la salud de los niños es primero y no se puede bajar la guardia, pues acerca la temporada de influenza, por lo que las clases presenciales deben esperar. Al momento suman 15 entidades en semáforo naranja y 16 ya en amarillo. La Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Guanajuato registran el mayor número de casos activos. Después de Campeche, Tlaxcala y Chiapas reportan el menor registro de contagios. Y Campeche es el primer estado en lograr, como ya lo decíamos, el semáforo verde en todo el país, con casi 6 mil casos positivos y 808 defunciones. La entidad comienza el regreso a la nueva normalidad. Adrián Virgen nos tiene más información al respecto. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Y efectivamente, Campeche es el primer estado en todo el país de pasar al semáforo color verde. Y es que ahora se incrementará el aforo en algunos lugares de la entidad. Hace un momento hicimos un sondeo con las personas que son las más gustosas de recibir esta información del semáforo color verde. Y esto fue lo que nos comentaron. Es indispensable que abramos actualmente. Aunque sea un aforo del 50%, creo que nos va a ayudar bastante. Y que poco a poco vaya aumentando. Que eventualmente tengamos un aforo al que teníamos antes. Te comento que aunque el gobierno federal asegura que se regresarán las actividades paulatinamente, la Secretaría de Salud del Estado de Campeche se ha visto muy firme en el decir que esto no es una invitación al regreso a las actividades masivas, por lo que se han reservado en la apertura de algunos bares, cantinas o centros de reunión masivos, porque hasta el momento no se ha pasado el alertamiento. Y por supuesto, las escuelas, los centros educativos aún no tienen fecha para el regreso a clases. Hasta aquí con mi reporte, regreso contigo al estudio. Buenas tardes. Gracias, Adrián Virgen. Desde Campeche, el primer estado en la República Mexicana en pasar al semáforo color verde.